¿Sabías que puedes simplificar tu experiencia en el iPhone con la función más nueva de iOS 17, el acceso asistido? Esta función hace que los elementos en la pantalla sean más grandes, las funciones estén más enfocadas y sea mucho más fácil de navegar. Incluye alternativas visuales al texto que hacen de esta una mejor experiencia para personas con discapacidad cognitiva o personas mayores. Se puede acceder a esta función a través del menú de configuración de su teléfono. El menú de configuración es el ícono de molinete gris en mi pantalla de inicio. Tiene un círculo rojo. Una vez que lo abras, te desplazarás hacia abajo hasta encontrar la pestaña denominada accesibilidad. Toque accesibilidad y desplácese hacia abajo hasta la sección general. Toque acceso asistido para abrir el menú. Para configurarlo, toque la pestaña blanca Configurar el acceso asistido. Toque el botón azul Continuar en esta página emergente. Elige la apariencia del acceso asistido en la siguiente pantalla. La opción Filas aumentará el tamaño del texto, mientras que la opción de cuadrícula tiene íconos grandes. Toque Continuar una vez que hayas seleccionado su elección. En la siguiente pantalla, seleccionarás todas las aplicaciones a las que quieres que tenga acceso el usuario de este dispositivo. En la parte superior, verás algunas que han sido optimizadas por Apple como llamadas. Toque el ícono verde Más al lado de la aplicación que desea y luego ajuste la configuración. Puedes elegir si el usuario de este dispositivo puede recibir llamadas de cualquier persona o de contactos específicos que selecciones. Además, puedes elegir cómo se verá su pantalla al realizar llamadas. Elija entre mostrar el teclado para marcar y mostrar el botón de altavoz durante la llamada. Haga clic en el botón azul Continuar cuando haya terminado. Elija otras aplicaciones para agregar a la experiencia de acceso asistido del usuario, como la aplicación Mensajes. Puede elegir de quién reciben los mensajes, además de tener la opción de tocar los mensajes para leerlos en voz alta y tener acceso a la información de la conversación, como cuándo se recibió el mensaje. Por último, puedes elegir si tienen acceso a un teclado de letras o de emoji y si pueden enviar video selfies o no. Todo una excelente opción para los usuarios que quizás no pueden comunicarse escribiendo. Toque el botón azul Continuar para seguir agregando otras aplicaciones. En la aplicación Cámara, podrás elegir a qué modos de fotografía tendrá acceso el usuario y en la aplicación Fotos puedes elegir si puede acceder a las carpetas de fotos compartidas. Toque el botón azul Continuar y luego desplaces hacia abajo para agregar aplicaciones que no han sido optimizadas para acceso asistido, pero que aún funcionarán con ella, como calendario para citas, notas para escanear, lupa para visión o la aplicación Recordatorios. Toque el botón azul Continuar para acceder a esta pantalla con más información sobre cómo el acceso asistido cambia ciertas funciones como llamadas de emergencia, notificaciones y actualizaciones de software e información de privacidad. En la siguiente pantalla, confirmarás que la persona que utilizará este teléfono conoce el código para desbloquear el dispositivo. Si el usuario tiene dificultades para recordar los códigos, puedes eliminarlo tocando Cambiar configuración de seguridad. La siguiente pantalla le pedirá a usted, la persona que configura el teléfono, que cree un código de acceso asistido. Este código deberá ingresarse para iniciar y finalizar el acceso asistido. Puede conectar su ID de Apple como método de recuperación en caso de que olvide el código de acceso asistido y desee salir del acceso asistido. En la siguiente pantalla, leerá más sobre cómo salir del acceso asistido para realizar cambios. Cuando esté satisfecho con su configuración, puede empezar el acceso asistido o regresar a la página de configuración tocando Ingresar más tarde. Siempre puede regresar a esta página de configuración para realizar cambios en el acceso asistido y agregar o eliminar aplicaciones. Esta característica es extremadamente beneficiosa para personas con discapacidades cognitivas. Puede facilitar que las personas con discapacidades cognitivas utilicen un iPhone de forma independiente con su interfaz sencilla y su experiencia personalizada. Esperamos que haya disfrutado de este video. Vea nuestra serie completa de videos, ¿Sabías qué? Funciones de iOS 17 para obtener más consejos útiles. Para obtener más información sobre esta función, incluida otras funciones digitales disponibles en su dispositivo, visite a bridgingapps.org.